Yo creo que todos estuvo convencido que de pequeños visteis una película, leísteis un libro, estudiasteis en el colegio y seguro que hubo algún personaje que os impresionó, por algún motivo. Esos personajes a mí me impresionaron cuando yo era niño, cuando tenía 12 años, que leí por la naturaleza, pobres, eran personajes que por algún motivo crecieron como una atracción, no sé, en aquel momento yo no sabía cuál es la atracción, claro, es como cuando vi Peter Pan de Walt Disney, Campanilla me llevaba mucho la atención, y no sabía por qué me llamaba la atención este personaje, así que cuando de mayor empecé a analizar el personaje, un paralelismo, y leí el cuento de Peter Pan, que no es precisamente para niños, vi que Campanilla no era una niña, que era una mujer pequeñita, que estaba completamente enamorada de Peter Pan, que era un impresentable, y no la hacía un puñetero caso. ¿Qué ocurrió? Que reaccionó como una mujer, tuvo un ataque de celos, y por eso lo traicionó con el Capitán García. Claro, cuando te das cuenta de este tipo de cosas, estos personajes que empiezan a coger forma, es un momento que dices, tengo que pintarlos, tengo que pintar además el momento en el que me llamó la atención, Salomé. Salomé es un personaje que me llamó mucho la atención, ya cuando estudiaba en el colegio. ¿Por qué? ¿Qué hace esta mujer aquí, que le va a bailar delante de este pardillo, al cambio de que le corten la cabeza este buen hombre y tal? Pero luego vi una película de Rita Hayward, cuando Rita Hayward no tenía nada que ver, creo yo, con Salomé. Pero claro, todo aquello, y yo, hombre, sube, ¿qué pasa con ella? ¿Qué ocurre? Luego, en un momento dado, había una mujer que le cortaron la cabeza al bautista y desapareció de la historia, nunca más. Claro, te queda ese remanente, vas haciendo recopilación de personajes. Hoy me pasó igual, pero en la literatura. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado, que vas haciendo mayor, que llevo toda mi vida pintando, yo era ilustrador. Cuando eres ilustrador, tú pintas la idea de otro, tú pintas tu idea. Y entonces intentas aportar, tienes que hacer, tienes una lucha con la que te encarga la historia. Pero dije, un día pintaré lo que yo quiero pintar. El día llegó. Lo que pasa es que Poe, me daba mucho miedo. O sea, plasmar unas sensaciones, unas ideas, un funcionamiento de determinados personajes de Poe, y llevados a la cintura, súper fresco. Para mí, súper muy conservo. Pero bueno, yo dije, es el momento de hacerlo, porque nosotros tenía la cabeza. Tío, pinta, ¿no? Así que era como una lucha terrible. Y dije, ha llegado el momento y lo voy a pintar. Y los he hecho. Entonces ya no os quiero aburrir más. Nosotros los veis, no os metáis mucho con ellas. Es tan peligrosa. Y hay alguna tienda que cuando estaba pintando, esto no es una locura, cosas de artista. Por ejemplo, salía por mi casa y me la encontraba en el sofá. Y yo, ¿tú qué haces aquí? Es que no me estás pintando bien. Y yo, no, no, tú vuelves al cuadro. Tú no te preocupes. Y yo caeré como yo. No, no, es que yo quiero ser más. Tú vuelves. Entonces, si tenéis algún problema con ellas, no se lo parezca bien. No me la echáis a mí. Como decía el tenorio, ellas velarán mi gloria de artista. Pues vivirán más que yo. Y ahora, os dirían los marines, movámonos como si tuviésemos prisa. Venga.